Bueno, lo dicho, el gobierno anunció un aumento de jubilaciones y pensiones de 3% y para conocer cómo se recibió la noticia desde este sector estamos en contacto con Sixto Amaro, director del Banco de Previsión Social en representación de jubilados y pensionistas. Buenos días, Sixto, gracias por estos minutos. Buenos días, muy agradecidos nosotros con ustedes y bueno, hasta la fecha ningún otro representante del gobierno había manejado públicamente esta idea. Nosotros venimos insistiendo desde hace ya bastante tiempo de la pérdida del poder adquisitivo que los jubilados y pensionistas venimos teniendo por dos años consecutivos en que los aumentos son por debajo de la inflación. Y entonces, este anuncio concreto, ¿cómo lo toman entonces? Ya estaba el 6,6 anterior más este 3, es 9, está ahí cerca de la inflación, ¿no? ¿Cómo lo toman este anuncio concreto de este 3% que se anunció en el día de ayer? Mire, si tengo que contestarlo en dos palabras, le diría que todo aumento es bueno, pero es insuficiente. Y le explico por qué. Porque nosotros venimos de perder poder adquisitivo en alrededor de un 4%, pero solamente enero, febrero y marzo suman cuatro puntos más de pérdida de poder adquisitivo y que recuperemos un 3%, ¡ah, es bueno! Sin embargo, es insuficiente, porque esta situación la venimos padeciendo incluso cuando, a partir del año en curso, un aumento adicional del mes de julio pasado de 246 pesos, cuando llegó enero, ese aumento se descontó y se aplicó el 6.16 a partir del 1 de enero sobre lo que ganaba en el mes de julio. ¿Esto equivale a qué? A que todos los jubilados y pensionistas percibimos el 6.16% aumento. Pero los sectores vulnerables que habían tenido ese adelanto, como dijo el gobierno, tuvieron un aumento de 4.14%. Vaya si habremos perdido poder adquisitivo en estos dos años y medio últimos. Amaro, le pido a ver, porque se habla de distintos momentos, con los aumentos y con las pérdidas respecto a la inflación. Al día de hoy, el total de la pérdida que han tenido los ingresos para jubilados y pensionistas, ¿de cuánto es? Y esto en teoría llegaría al 9%, como lo decía recién Lore, el 6.16 más este 3 a partir de julio. ¿En cuánto sería ese balance? Si uno pasa raya, ¿de cuánto sería la pérdida entre estos aumentos y la pérdida? Sí, los números son más complejos porque venimos perdiendo poder adquisitivo desde hace dos años. Y en lo que hace a este último año, efectivamente, un 6.16 más un 13 es un 9%. La inflación que estuvo este año en 7.90 más los cuatro primeros meses del año, enero, febrero y marzo, estaría alrededor del 11%. Yo insisto, yo creo que como definición, un aumento que es bienvenido, todos los aumentos son bienvenidos, pero es absolutamente insuficiente para el poder adquisitivo que hemos perdido. Y en cuanto a la implementación, Sixto, ¿cómo debería ser en la opinión de ustedes, jubilados y pensionistas? Usted mencionaba muy bien la afectación de las jubilaciones más sumergidas. ¿No se explicó, digamos, si va a haber diferenciales entre las jubilaciones mínimas, si este aumento del 3% es para todos por igual? ¿Cómo debería aplicarse para que rinda, digamos, lo más posible este 3%? Bueno, naturalmente, nosotros tenemos una entrevista pendiente con el señor presidente de la República, que creo que este es el momento oportuno para discutir estos temas. Nosotros seguimos planteando que tiene que haber una canasta de invierno, que estos aumentos que se anunciaron ayer son a partir del 1 de julio, pero que se cobrarían recién los primeros días de agosto. Es decir, ¿cómo vamos los jubilados y pensionistas a enfrentar este duro invierno con una pandemia que pareciera que va decayendo? Pero que nadie puede tener seguridad sobre ese aspecto. Nosotros hemos planteado, bueno, una canasta de invierno que incluya la garrafa de gas a un precio accesible para los jubilados y pensionistas más vulnerables. ¿Por qué? Porque necesitamos la garrafa para cocinar, para calentar el rancho. Esto cumple una función fenomenal que tenemos que dar la posibilidad a que todos los jubilados puedan acceder a ella. Hemos planteado que en la canasta de invierno haya tarifas accesibles de UTE, de OCE, también de Antel, para los jubilados más vulnerables. Estamos hablando de derechos que tienen... Bueno, estamos experimentando ahí unas dificultades... De conectividad. ...en cuanto a la conexión hacia... Daba cuenta de reivindicaciones que no son nuevas, ¿no? Por parte de los jubilados con, bueno, mejorar y crear el acceso, por ejemplo, al tema del gas, ¿no?, a mejor precio, tarifas especiales. Esta es una larga reivindicación por parte de los colectivos de jubilados. Y también, Magui, un tema que no es nuevo y que seguramente está dentro de la agenda era el acceder a medicamentos sin costo, ¿no? Para quienes se atienden en el sistema mutual. Sobre todo público. Sí, bueno, por ahí no tienen prácticamente costo. Digo, para quienes se atienden en el sistema mutual. Como para ir mejorando más allá de lo que puede ser un eventual aumento de la jubilación. Y recordando, además, que hubo un incremento, sobre todo, en las tarifas y sobre todo en el supergás, que es fundamental, como decía Sixto Amaro, para hacer frente a lo que ya empiezan a ser los primeros fríos, los cuidados que tienen que tener especiales también las personas mayores, ¿no? De estar calefaccionados, de no contraer enfermedades. Habrá que ver cómo se va aplicando. Y si estos reclamos, sobre todo, y ese pedido de reunión que Amaro decía, este sería un buen momento para tenerlo, pueden ser escuchados, sobre todo para esas jubilaciones y pensiones más bajas. Estamos hablando del entorno de los 15 mil pesos por mes. Exactamente. Para vivir. Exactamente. Y bueno, justamente retomamos el contacto con Sixto Amaro, representante de jubilados y pensionistas en el directorio del Banco de Previsión Social. Sixto, ¿estás por ahí? Ahí te volvemos a ver. Pudimos reconectar. Sí, estamos por acá. Mencionabas entonces la importancia de, además de estas medidas, bueno, esa canasta de invierno es un planteo que se le viene haciendo a las autoridades. ¿Había alguna medida más, aparte de tarifas excepcionales, el acceso al supergas, alguna otra medida que se esté planteando, como por ejemplo, algo que mencionábamos con Maggie mientras se había cortado, que era el tema al acceso a medicación gratuita, ¿no? No pagar los tickets. Ese es un planteo que venimos realizando. Los adultos mayores tenemos, lamentablemente, a veces que comprar ocho medicamentos distintos por mes, lo que hace a que tengamos que pagar los tickets, las órdenes para un cardiólogo, un especialista, un médico de medicina general. Y mire, hay jubilados que dicen, voy a comprar, voy a comprar estos medicamentos, y esto no puedo comprarlo. Y eso, naturalmente, va en el deterioro de la salud de un hombre, una mujer que trabajó toda una vida y que ahora no puede acceder a cuestiones tan importantes como es una medicación para preservar su salud. Estos temas están para discutir con el señor presidente de la República. Hace seis meses le enviamos la solicitud de entrevista, no nos dio la entrevista. Hace un mes fuimos, entregamos el mango en Casa de Gobierno, una nueva solicitud de entrevista y todavía estamos esperando. Amaro, le agradecemos muchísimo este contacto. Obviamente vamos a seguir de cerca todo lo que ocurra, teniendo en cuenta la realidad, como decíamos, se viene el invierno, aumento del supergas, aumento de varios productos de la canasta básica, y hay que hacer frente a esa situación. Algo que, bueno, se viene arrastrando hace ya varios años, ¿no? Ya no viene de este gobierno, sino de anteriores también, la situación de los jubilados y pensionistas más vulnerables. Exactamente. Gracias a ustedes. En unos minutos se va a reunir la dirección de ONASPO y les haremos conocer los resultados de la misma. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Sixto.